Por lasierra.com, Televisión En Cercedilla, muy cerca de la Plaza Mayor, en la calle El Caño, se encuentra la Guarnicionería Edificio de Acercí Torres, Boutique del Caballo, un guarnicionero en Cercedilla ¿Y qué es esto de un guarnicionero? Bueno, pues nos lo va a explicar Paco en un minuto, nos lo va a contar en un segundo Y ahora lo vamos a ver ¡Hola Paco! Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Bueno, pues que estábamos viendo aquí guarnicionero ¿Qué es esto de guarnicionero? ¿Qué es esto de guarnicionero? Pues el que hace todo lo relacionado con el cuero Todo lo relacionado con el cuero ¿Y tú en concreto qué haces? Pues hago sillas para los caballos, cinturones, carteras, etc. ¿Zapatos también? Zapatos también Oye, ¿y esto es de antaño? ¿Tus padres también eran guarnicioneros? Sí, esto es de herencia, desde mis bisabuelos ¿Desde tus bisabuelos? Sí ¿Ellos también eran guarnicioneros aquí en Cercedilla? No, en Madrid ¿Y tú te viniste aquí hace mucho tiempo? Sí, de niño, con 10 años ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tus hijos van a seguir con la profesión? Pues no lo sabemos, ya lo veremos El tiempo dirá Bueno, pues a ver, que siga la cosa bien Porque en esto no hay crisis, ¿no? En esto, como en todos los sectores, afecta a la crisis No iba a ser yo menos ¿Tus principales clientes son las hípicas o los amantes del caballo? Los amantes del caballo Oye, ¿y qué puede costar una silla hecha por ti? Pues calcula que sobre los 600 euros Lo único que le haces a medida, me imagino, la silla, ¿no? Y también los zapatos, ¿a partir de qué precio tiene un zapato? Pues calcula que a partir de unos 80 euros 80 euros Bueno, pues aquí nos vemos en Cercedilla Venga, Paco, hasta luego, gracias Venga, hasta luego Porlasierra.com, televisión